¿Y bien? ¿Pij? 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 ¿Cerdo? He caído. Demasiado fácil. ¿Cómo conseguiste la contraseña? Zarra ahora mucho si le proporcionas un buen chute. ¿Chute? ¿O chute? Chute. Bueno. Y chute también. ¿Te he dicho alguna vez que eres un jodido cabronazo con suerte? ¿Suerte? Es una puta yonki. ¡Me he follado una puta yonki! Pero...dime cómo está. Bueno... Todavía está apoyable. Sí, tío. Desde luego. La gente se tira a cualquier cosa. Ya no existen los valores que había antes. Hoy ven una tía borracha en una discoteca y todo el mundo intenta follársela. Entre los ruidos de alcohol que llevan encima, la Coca-Cola que han esnifado y la mierda de música que se escucha hoy en día... ¿Música? Deberían inventar un nuevo nombre para ese ruido. Ya lo hay. Dance, progresif, tecno, hardcore... Y más de mis nombres que ni su puta madre sabe pronunciar. Mientras todos...metiéndose mano unos a otros. ¿Pero eso es valor? No, joder. Pero hoy en día ni siquiera sabe lo que te tiras. Tienes que meterle mano en la entrepierna para estar seguro. Enviar. Bien, ya está. Ah... ¿Zorra? No. Esa tía ni siquiera tendrá un puto teléfono. Lo he enviado a su otra novia. ¿La de las tetas? Sí. La de las tetas. Desde luego ese tío es un puto traidor. Pero tiene buen gusto el cabrón. Jodido cabrón de mierda. Tráeme otra cerveza. A eso le voy a decir la palabra mágica. Es cierto. Tráeme una jodida cerveza. Tranquila, eh. ¿A dónde coño vas? La cocina está al otro lado. Mierda. Sí. Mierda. Cuando hables acerca de alguien, asegúrate de que no esté escuchando. Venga. 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 ¿Llevas aquí todo el jodido rato? Sí. Y llevo todo el jodido rato. Hoy llegué pronto a casa. Ya que mi novia zorra me confesó que os había largado eso de la contraseña y toda esa mierda. Y que os había dicho información comprometedora en el pasado. Pero... Ya no podréis informar más. Hoy que entrabais... Y supuse que no sería para darme las gracias por otra juicio. Supones bien. Ya que veníamos a volarte la puta cabeza. Eres unos desagradecidos. Os ofrecís medio millón de euros a cada uno al salir de la cárcel. ¿Y así me respondéis? ¿Viniendo a mi casa para matarme? Has sido tú el que nos ha jodido la vida, mandándonos ocho años a la cárcel. ¿Y te atreves a llamar a los desagradecidos? Sí. Porque os estoy ofreciendo una vida mejor que la mierda que tenéis ahora. Se las cabrón. ¿Pero a qué precio? A 18 putos años de nuestra vida. Y eso contando con que salgamos vivos de allí. Sí. Puede ser que la cárcel a ellos coja mucho cariño. Joder, tío. Éramos colegas. ¿Por qué tuviste que hacernos esto? Porque todo el mundo traiciona a todo el mundo. Por sexo y por dinero. Yo lo hice por esto último. No os engañéis. El mundo se mueve por estas dos cosas. Nadie es lo suficiente amigo de nadie o para no traicionarle por un buen puñado de pasta. O por una buena tía que tirarse. Así es el mundo de hoy. Y así ha sido el mundo siempre. Tenemos 20 años, tío. Toda la vida por delante. ¿Sabías que iríamos a la cárcel si nos cogían? ¡Joder! Sí, son 8 años. Pero cuando salgáis, como tú dices, tendréis toda una vida por delante. Y además, con toda la pasta que os voy a dar, podréis hacer lo que os haga de los cojones. ¿Crees que nos importa el dinero de mierda? ¡Claro! ¿Y a quién no le importa el dinero? ¿Crees que la vida sería mejor sin dinero? ¿Que serían más felices? ¡Y una mierda! Todo se mueve por dinero. Todo se mueve por la codicia y vosotros no sois menos que el resto del mundo. Está en la naturaleza de ser humano, ser un cabrón y un jodido buitre. Querer tener más y más y más, sin temor a que la aplastemos por el camino. No. Estáis completamente equivocados. Sois unos putos ignorantes. Y para demostrarlo, os daré un cheque en blanco a cada uno. Poned la cantidad que os salga de los cojones. ¡No me importa! Así veréis que lo que digo es completamente cierto. ¿Pero qué coño haces? ¿Pero qué haces? ¡Cierra la puta boca! Bien. Si esto es lo que queréis, creo que hemos terminado con este asunto. Sí. Hemos terminado. Nosotros iremos a la cárcel, ¡pero tú irás al puto infierno! Bueno, sincronización. ¿Dónde estabas? En esta vez. No. En esta vez. No. 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 Vero. Sí. ¿Queréis triplicar esos ocho años? Sí, si vale la pena pues lo hacemos. Y créeme, mal la pena. Lo bueno es que iremos ocho años, incluso después de haberte matado. Sí, es cierto que la justicia es una mierda. Pero tampoco está mierda. Cuando descubran que le has enviado por e-mail un mensaje a tu novia en el que anunciabas tu suicidio ni un puente de ninguna prueba que indique otra cosa, pensarán que ha sido así. Y tampoco creo que haga muchas investigaciones, ya que querrás librarse rápidamente de un cabrón como tú. Vaya, os subestime. Y saben que no tenéis ni una puta ni un ron. Ya veo que tenéis una. Como tú mismo dijiste, está la naturaleza del ser humano ser un cabrón. ¡Así que hagamos o no a ello! ¡Qué ganas de mierda de los muertos, ese cabrón! ¡Qué ganas de mierda de los muertos, ese cabrón! Por su lustra. ¡Qué ganas de mierda de los muertos, ese cabrón! ¡Eh! ¡Un montón de pasta, tío! ¡Túrbamos podido vivir como puntos de leyes para toda la vida! ¿Sabes, tío? Todavía tengo mi chiquito con la firma de ese cabrón. Podríamos sumar por la red. Bueno. Pero vayamos al banco antes de que descubran que está cada vez.